Buenos días otra vez, estamos aquí en Miami, 7 de la mañana, muy contentos, otro año más, Budapalooza, vamos a por este ventaz, teníamos muchas ganas de volver a los vlogs, vamos a disfrutar un poquito de la semana, a ver si podemos hacer alguna cosilla extra que veáis que no todo es, pues eso, en la competición, que también hay mucho del stand, hemos traído cosas nuevas, tenemos muchas ganas, a ver si el tiempo respeta, de momento hoy todo clean, todo perfecto, vamos a por ello chicos. No sabía que este señor iba a presentar el primer episodio, el primer vlog de Miami. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues ahora mismo, sinceramente, estoy viendo como va el Real Madrid a partir de la noche. Eso, puedes perder clientes aquí ahora mismo, ¿eh? Ahora los culés ahora mismo no te van a comprar. Están ahora a rechazar carrito. Soy fan del Real Madrid, esto es así, o sea, ahí en la Supercompa tiene que ser así. Yo sí que estoy trabajando. Presupuesto, colaboración, no se puede ir más. Ahí está, estoy trabajando, estoy organizando. Yo no sé si apreciáis la dimensión de dónde estamos, pero es que estamos en el maldito medio de Miami. Y aquí, en mitad de todo el meollo, tenemos nuestro stand, estamos terminando de montar algunas cositas, pero bueno, ya va cogiendo forma. Así que, pues esperemos que vengáis muchos de vosotros, que estéis por aquí, pues que vengáis a vernos, pasaros a hablar, a mirar cositas. Vamos por el día uno. ¿Qué compró? Rodilleras. ¿Qué tal? ¿Hacía mucho que buscabas una rodillera? Sí, estábamos buscando las pies y las aéreas. Opana, disfrútalas. Gracias. ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. ¿Cómo fue? Para mí, fue el mejor evento hasta ahora. Me gustó mucho, desde el principio, cuando se lanzó, me gustó mucho. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bien, bien. Este me ha salido bastante bien. Faltan los otros gifs, pero bueno, estoy contenta del de esta mañana y del de ahora. Así que yo creo que el día ha acabado mejor que el de ayer. Porque el de ayer, al final, en el último, la he liado un poco. Pero bueno, al final solo queda, al final, como dice mi amigo Fabi, mi compañero de diario, arriba y pensar en positivo y que queda mucha competición ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Luis, del equipo de Pixheel México. Estamos muy contentos aquí en el Guapaloza, apoyando a todos los canales con atletas. Muy contentos aquí también de mostrar los nuevos lanzamientos que tenemos como marca. Con Paulina estamos maravillados, es una chica que ha crecido muchísimo. Cada vez ha ido avanzando más. Ahorita hemos visto su evolución desde hace mucho tiempo, consiguió podium en games pasados, ahorita va por el primero también y estamos muy seguros que va a obtener el primer lugar y que la va a seguir rompiendo. Ahorita ha llegado, era el último día de la competición, cuarto día. Domingo, estamos aquí con el stand que tenemos que va a rebosar y ha llegado la organización diciéndonos que recogiéramos rápido, que venía un temporal, todos corriendo por aquí recogiendo las cajas, subiéndolos por arriba, la gente asustada incluso porque se amenazaba el tornado, hemos tenido que recoger, hemos estado como cuatro horas fuera y aquí hemos montado otra vez rápidamente, se ha reanudado la competición y listo para seguir dándolo todo. La verdad fue un fin de semana muy divertido, estoy muy feliz por el resultado, era algo que la verdad tenía muchas ganas que pasara porque es una experiencia nueva para mí, vengo sola sin mi familia, entonces ellos son una motivación, entonces lo di todo y aquí es el resultado. Estoy muy orgullosa de poner a México en alto y estoy muy feliz, la verdad. Agradezco mucho a mi comunidad, a mi familia, a mis amigos que siempre están conmigo, cercanos. Amo a México, viva México. Muchas gracias por siempre el apoyo y las buenas vidas. Aquí es el resultado y gracias por todo. ¿Dónde vamos, Paulete? Vamos a ver los Miami Heats, a ver la Indy, mira, Miami Heats, Toronto. No, no, te has tocado todavía. ¿Dónde estamos? Miami Heats. O sea, el partido. Pixel en el FedEx Arena para ver a los Miami. ¿Contra los? Toronto Raptors. Let's go Miami, Heat. ¿Qué pasa, Tony? No te sabes ningún jugador, ¿no? Sí, es su cumpleaños, por cierto, de Wade. Se ha retirado, no juega ya, pero es que siempre ha sido mi favorito. Wade. ¿Te sabes algún jugador? Eh, al de mayo. Sí, Jimmy Butler. Al de mayo. Oh, baby, oh, baby. Te he tirado, leyenda. Su cumpleaños hoy. Su cumpleaños hoy, eh. Wade, te quiero. Wade es leyenda. Ah, PJ Attackers, ¿no? También. Sí, AK4. Claro. Tienes pequeñas en juego. Cuando viajamos, a veces, a veces disfrutamos. Solo a veces. Los cuatro o cinco primeros años de viajar era solo trabajo. Ahora, algo disfrutamos. ¡No! ¡Por Rosa! Los demás puntos netos los pichamos para Pichín. Ana. ¿Cómo estamos? De lujo. Pichas de la cerveza en la Miami. ¡Pichín! 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 Ciencia increíble aquí, en el FedEx Arena de Miami. Miami Heat versus Toronto Raptors. Hemos ganado, si se cierra con esto y el viaje a Miami, nos vemos el año que viene Vamos, sin voz ya, eh No hemos quedado sin voz, Juana No, ya no puedo más, esto es la plura realidad Aquí se cierra, va Año que viene, Gudapaluza, nos vemos